Hablemos de filtración anóxica. Claro, claro. A ver, cuéntame, vi que ya estamos subiendo publicaciones donde vendemos filtración anóxica. Así es. ¿Qué es la filtración anóxica? Mira, esto que estamos haciendo no es algo nuevo, ya es algo de mucho tiempo, que obviamente nos hemos estado guiando por dos personas muy importantes en este ámbito, que es el Dr. Novak y que es el rey de la filtración, dizque rey, es Edwin Alberto. Ok, y este saquito, ¿dónde va a ir? ¿Cómo me va a ayudar? Cuéntamelo todo. Mira, este saquito te va a ayudar a que se creen bacterias que se van a encargar de destruir los nitratos, ¿sale? De destruir nitratos y fosfatos. Entonces, esto lo que va a hacer, amigos míos, es que tus nitratos, si los tienes arriba de 40 partículas, que acuérdense que nosotros les recomendamos que en los golfis sea menor a 40, esto te va a ayudar a que empiecen a reducir, ¿sale? O sea, que no sirve para discos, ciclidos... Sí, 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 de hecho, te digo, no es algo nuevo, o sea, que hace años se usa con discos y también se utiliza en marinos, he visto, y pues ahorita lo estamos implementando en los gorditos, que pues aquí ya saben que siempre intentamos darles buenas sugerencias, y pues también con esto vas a reducir los cambios de agua. Y cuéntame algo, ¿tú lo llevas a cabo en tu pecera personal? Sí, en esta pecera personal tenemos dos tipos. Tenemos lo que son las BCBs, que ahí se alcanza de haber algunas. Ajá. Solamente que pues esas no las puedo mover y están en la zona donde menos flujo de agua hay y menos oxígeno se puede concentrar, ¿sale? Y tenemos este que se llama plenum. Esta es una cama gruesa de arena que va a enfocar también para ayudarnos a destruir todo lo que es los nitratos en nuestra agua. ¡Woo! Gordito, pero pues yo no tengo una pecerota con ese sump. No importa, de hecho está diseñado para sump más pequeñitos, lo podemos también diseñar para lo que son canister, más grandes obviamente. En canastas todavía estamos ahí definiendo la talla y obviamente pues tendrían que ser canastas más robustas, más grandes para que pudiera entrar ahí el saco porque como va comprimido, sí se hace una bolita más grandecita y obviamente lo que no queremos es que nos quite espacio. ¿Y dónde lo tengo que colocar? Mira, este en nuestro sump va en la última etapa, bueno, antes de la bomba y aquí esta parte es la zona digamos que menos flujo de agua tiene. El agua recuerden que tiene que pasar sobre de él, no a través, para que en medio generemos la zona anóxica o digamos baja en oxígeno para que ahí se puedan procrear, digamos así, colonizar de esta bacteria que nos va a ayudar a destruir lo que son los nitratos, ¿vale? Entonces va bajada, dos... Material biológico y aquí donde va el químico, obviamente yo tengo más biológico, aquí la podemos poner en esta zona que es digamos que por donde el agua casi no pasa y va a pasar por encima o a los lados, pero nunca tiene que atravesar, eso es lo importante. Ok, ¿se enjuaga? No, esta no se enjuaga, la diferencia de este material biológico a comparación de este es que este puede durar muchísimos años y el fabricante, por ejemplo, en el material biológico convencional te dice que la vida útil es de 5 a 10 años, en este pues obviamente es hasta que tú quieras. Ok, ¿y si quiero medicarlo, saco? No, de hecho acuérdate que el tanque principal no se medica, eso sí no lo toques. Ok, dudas, comentarios, nos escriben. Sí, mándenos mensajito ahí en cualquier red social de las que tenemos y con muchísimo gusto los atendemos. Gracias. Gracias. Gracias.